Grandes teólogos, por la falta de búsqueda de la verdad, han terminado en herejías. ¿Por qué? Y muy formados, muy eruditos. Y gente muy humilde ha llegado a comprender de tal forma las verdades divinas. Y existen estas preguntas. Bueno, entonces, ¿cuál es la posición de Dios con la maldad en el mundo? Si Dios es bueno y no quiere hacerlo bueno, pues entonces, ¿para qué está? ¿Será que nuestra finalidad en este mundo es dar respuesta? Respuestas al incrédulo, al necio. ¿Dios es misericordioso antes que justo? Dios cuando te ve a ti, te ve por tu nombre, te ve con tus grandezas, te ve con todas tus riquezas, con toda tu nobleza. Pero Dios es consciente de nuestra fragilidad humana. ¿Cuál sería la posición de la iglesia si en algún momento se llegara a hacer contacto o se descubriera que hay vida inteligente en otros planetas? El descubrimiento del alma no se hace a través de un método científico. El alma no es mesurable. No podemos medir, aunque hayan algunos que lo quieran medir. Hay personas que son no creyentes, que piensan que la fe es lo que muestran este porcentaje de creyentes. Estas prácticas que no son lo que realmente se enseña. Entonces, en ese sentido, y voy a esto, ¿qué serían los básicos que deberíamos de hacer como creyentes para mostrar lo que realmente sí es como creyente? Para mostrar al menos esas pequeñas cosas que no hagan que se desvirtúe toda la parte de creencia. Mira, yo, en primer lugar, pero este es mi punto de vista, no digo que es la respuesta. Pero yo personalmente no soy mucho en tierra cristiana de buscar la ejemplaridad de la fe. Es decir, no somos causas ejemplares. Y cuando buscamos ser un modelo, una causa ejemplar, pues ya dejamos de ver al mero bueno que es Jesús. Entonces, en el plano de la fe, en tierra cristiana, personalmente, por eso digo que es mi punto de vista, personalmente a mí me vale. Yo me concentro, es que el itinerario de la vida cristiana es encontrarse primeramente con el corazón de Cristo, con el corazón de Jesús y dejándote enamorar por Él, dejándote conquistar por Él. Es entonces que ya todo cobra un sentido y encontrándolo a Él, vamos a ayudar a nuestros hermanos. Vamos a este segundo encuentro, que es el encuentro con los que el Señor nos confía. Y es en este momento donde el hombre tiene que ver al ser humano, buscar la dignidad del hombre. No porque el otro es cristiano, porque es un ser humano y que es hijo de Dios. Es en este sentido que hay este dinamismo. Después, que ayuda mucho cuando la persona ha sido formada, ayuda mucho. Es decir, es como nuestra inteligencia necesita ejercitarse, necesita buscar la verdad. Si no, vamos a caer en la confusión, vamos a caer en el error. Y es un ejercicio cotidiano. Grandes teólogos, por la falta de búsqueda de la verdad, han terminado en herejías. ¿Por qué? Y muy formados, muy eruditos. Y gente muy humilde. Ha llegado a comprender de tal forma las verdades divinas, que mejor que muchos eruditos que hay. Pero, ¿cuál es la clave aquí? A mi punto de vista, si en tierras cristianas estamos, primeramente, tener esta sed por amar a Dios y dejarnos amar por Él. Después, en esta relación de amor que hay para con Él, también ir al encuentro de nuestros hermanos. Pero, en este encuentro, también buscar, cada vez más, volvernos más sedientos de la realidad, de la verdad. Yo diría que es en este sentido que todo buen cristiano debe de ser un gran filósofo. Y no, quizá, ahorita en nuestro tiempo, hablar de filosofía es algo abstracto o algo confuso. Ser filósofo es alguien que se ve atraído, que se ve, que respeta la realidad y que quiere poner los pies sobre la tierra. Que ama por sobre todo la verdad. Y es allí cuando el hombre encuentra un equilibrio. Es allí cuando, ves, alguien que ya humanamente sabe buscar la verdad. Y alguien que humanamente sabe buscar la verdad, cuando se encuentra con Jesucristo, cuando entra a la vida cristiana, hay un dinamismo muy fuerte y muy bonito, porque rechaza la falsedad, rechaza la mentira, la oscuridad. Todo lo que no represente algo real, algo verdadero, va a decir, aquí no, aquí no. Y yo pienso que es este, pues diría yo, el antídoto, pero también cada uno de nosotros tiene su caminito. Cada uno tiene su caminito. Pero sí, yo, ¿cómo decir esto? No creo que sea tanto a un nivel, a mi punto de vista el problema está del lado de la formación de la inteligencia. Y la formación de la inteligencia no se da en una estructura social o un círculo social, sino más bien en alguien que, siendo hombre, sabe ser hombre, gusta de ser hombre. Yo, los mejores filósofos que he encontrado han sido en el campo. Hombres que saben tener un contacto con la realidad, que están atentos a su entorno, que, no sé, no se dejan cuentear, están atentos a la hora, al presente. Yo, yo, yo creo que es eso. Y cuando entramos, entramos en este ejercicio de buscar la verdad y además nos hemos dejado enamorar por Jesús, allí de veras hay un boom. Hay algo grande, hay algo muy bello, pero no sé si vaya. Sí, sí, sí. Y te pregunto justo porque, no sé si notas, pero de repente yo he tenido muchos enfrentamientos con estas preguntas que se hacen hacia la fe y va precisamente por la formación, que no teníamos muchas veces. Entonces, lo que, eh, lo que se hace es que estas personas que, no que atacan, sino que también se cuestionan, ¿no? Este, pues lo que ven es lo que cuestionan. Entonces, la mayoría, este, del, o un alto porcentaje muestra algo distinto. Y existen estas preguntas, bueno, entonces, ¿cuál es la posición de Dios con la maldad en el mundo? ¿Cuál es la posición de, de, eh, por qué si vemos que hay tantas personas con, con hambre, este, pues qué, qué, qué es lo que se hace, ¿no? ¿Cuál es? Y, 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 y muchas veces se justifican con esto. Si Dios es bueno y no quiere hacerlo bueno, pues entonces ¿para qué está? Es una de las cosas que, que dicen. Eh, entonces digo, bueno, pues yo no le puedo decir a Dios qué hacer, ¿verdad? Este, pues no. Este, pero, pero justamente este tipo de cosas, así como nosotros nos cuestionamos, este, este otro tipo de cosas que se cuestionan hacia la fe, este, pues están presentes muchas veces. Entonces, esa falta de formación, de no saber dar respuestas, eh, y a eso iba yo con, ¿qué es lo primero que deberíamos de saber? Pero es que también, bueno, eh, aquí, insisto, yo, yo te muestro mi, mi postura. Es que, ¿será, será, será que, que nuestra finalidad en este mundo es dar respuesta, respuestas al incrédulo, al necio, al, no será, eh, primeramente nuestra fidelidad, perdón, nuestra finalidad, el, el encontrar la, la auténtica felicidad, la felicidad, el amor verdadero, eh, y, y en vista de esto, no hace falta dar explicaciones, cuando, mira, cuando, por ejemplo, yo voy a, a, a decir algo que a mí me toca mucho el corazón y, y Dios, y yo le doy tantas gracias a Dios por los padres que me ha dado. Yo les admiro, les quiero mucho, eh, les, les respeto mucho, pero, si hay algo que, que, en mí es, como decir, que, que yo admiro mucho en ellos, que me atrae mucho de ellos, es el amor que uno y otro se tiene. Parecen, parecen, en la familia les dicen los novios, porque ya tienen sesenta años, no sé, como treinta y tantos años de casados, y se buscan mucho, se hacen cariños, van a, salen de, de la casa y van tomados de la mano. Bueno, tú, tú, cuando ves una persona que ha encontrado su razón de ser en esta vida, te, te admiras, te atrae y te gustaría ser como esta persona. Sí. Cuando yo, yo veo a mis papás, digo, ay, ¿cómo sería estar casado? Porque dices, qué bonito, qué bonito encontrar un testigo de, de que se puede vencer, se puede conquistar el corazón del otro. Qué bonito encontrar una victoria del amor en medio de un mundo que te habla que el amor no existe. Y ellos, yo te aseguro que si me acerco con ellos y les digo, pero es que, ¿cómo hay que amar? ¿Cómo, cómo? Ellos van a decir, pues, no sé. Sí. O sea, ¿por qué? Porque ellos no están pensando en qué van a decir. Ellos viven su vida y la viven de una manera muy humana. Oye, ¿no está fácil estar eligiendo a la misma persona por 30 años seguidos cada día? Decirle, yo te amo aún y a pesar de las fragilidades, de las enfermedades, de todo lo que pasemos, yo te sigo eligiendo. Ellos, es lo que les preocupa, el amarse el uno al otro. Y es eso lo que viene a crear en aquellos que le rodean una inercia, que es la inercia del amor. Oye, pasando a tierras cristianas es exactamente lo mismo. La vida cristiana no se vuelve tan atractiva que cuando te encuentras un santo, que cuando te encuentras un hombre, una mujer totalmente entregado a Dios nuestro Señor, al servicio de sus hermanos. ¿Qué explicación? Oye, madre Teresa de Calcuta, ¿para qué vamos tan lejos? Ya estábamos vivos nosotros, ya no echamos más números, pero oye, y todos decían, esta mujer algo tiene. Y yo he visto que muchos le siguen hecha, le echan a la madre Teresa. Pero si algo, eso que se dice y demás, tú pregúntale lo mismo a la gente que convivió con ella. Varios de los padres de mi convento la conocieron, fueron de voluntarios con ella. O sea, al padre Didier, por ejemplo, le dio la bendición, la madre Teresa le hizo una bendición cuando él estaba en la primaria. Y dice el padre, yo era un chiquillo, pero ver la profundidad de la mirada de esta mujer, saber que cuando ella te miraba a ti, eras tú, parecía que eras el ser más importante sobre la faz de la tierra. Cuando entró a las Naciones Unidas, o no me acuerdo, bueno, entró a un lugar, había mucha gente, le dieron el premio Nobel de la paz. Entra una señora, pues señorita, entra Madre Teresa, en medio de esta multitud multinacional, bajita, con su hábito religioso, con las manos así. A ella no le gustaban las fotografías. Y hizo un pacto con Jesús, le dijo, cada flash que me den, liberas un alma del purgatón. Te lo ofrezco por las almas. Y ella iba así, toda la gente concentraba su mirada en esta mujer. Madre Teresa fue a hablar allí de la labor que estaba haciendo en la India. Madre Teresa decía, ¿a qué horas se levantaba? ¿A qué hora había dejado de comer por ir a visitar a un moribundo? Madre Teresa no tenía necesidad de hablar de lo que hacía. Porque, esto no lo sabemos bien y bonito los cristianos, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Es la vida misma quien convierte, quien atrae. Yo, por eso digo, perdón, esta es mi postura. A lo mejor está mal, pero yo digo que va más por ahí. Sí, ¿no? Las preguntas que hago es, este, siendo de alguna manera imparcial. No, yo entiendo, pero ahorita que se apaguen las cámaras. No, y es porque, este, no me vas a dejar mentir. Digo, si entras a redes, es demasiado el cuestionamiento hacia la fe, hacia las personas que se dedican a la fe. Entonces, ahorita digo, a mí me queda claro que, este, que no hace falta decir, sino que tener esa experiencia y que eso sea lo que, lo que estas otras personas vean y a partir de ahí pues analicen o que, o que decidan o tomen una decisión lo que, lo que ven, ¿no? Que, que, digo, es lo que pasa, las personas ven, pero desafortunadamente es más el porcentaje de lo que ven equivocado que, que de lo, no, es que no quiero decir equivocado correcto porque, este, entro ahí en temas, pero, eh, digo, estos ejemplos que nos muestras ahorita a Madre Teresa de Calcuta, como muchos otros santos, eh, que, que fueron ejemplo y no tuvieron que decir ninguna sola palabra. Ahora, no sé si fue San Francisco que decíamos a predicar y, y se iba a dar la vuelta en silencio, no decía ninguna sola palabra. No sé si fue San Francisco. Entonces, eran las maneras en las que, eh, convencían, ¿no? O sea, con su experiencia, con su caminar. Entonces, digo, las preguntas van por, por ese lado. Y, este, siguiendo con esto. Y si me apasiono, no es que me estoy molestando contigo. No, 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 está bien, al contrario, al contrario. Este, y justo, justo, continuando con este tipo de, de preguntas, eh, ¿Dios es misericordioso antes que justo? Muy buena pregunta. Allí habrá que, es que, yo diría, para contestar bien esta pregunta, aguas con pensar en la justicia divina, como la humana, porque es, es incomparable. El hombre juzga de acuerdo a su, a su, a su ver que es muy poquitero, mientras que Dios tiene una panorámica totalmente diferente a la nuestra. Y, la justicia divina siempre va acompañada del amor. Y, la justicia divina siempre es personal, personal. Tú, vete a los juzgados humanos y van a, van, van a tocar tal caso, tal número, tal esto, tal preso, no sé qué. Se, se corta la, la persona de, de, en este juicio. Y, y, y Dios no es así. Dios no es así. Diciendo esto, lo digo de esta forma, exagerando, eh, no, para que luego no vayan a buscarme los jueces al convento. Pero, eh, Dios siempre ve, el, el juicio de Dios para con nosotros no es primeramente en vista de nuestra fragilidad, de nuestra pobreza, de nuestra carencia, de nuestro pecado. Es, Dios en lo primero que se fija al, al, al vernos a nosotros, es en que somos sus hijos. Es, es en que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Es bajo esta, este, este, este manto de Cristo que Jesús nos ve. Y, y no es algo poético, es algo concreto. Porque, Dios cuando te ve a ti, te ve por tu nombre, te ve con tus grandezas, te ve con todas tus riquezas, con toda tu nobleza. Pero, Dios es consciente de nuestra fragilidad humana. Si ignorara nuestra fragilidad humana, Dios, pues, ¿qué sabio sería? ¿Estaría viendo solamente una parte del todo? ¿Dónde está su omnisciencia, entonces? El juicio de Dios para con el hombre es un juicio perfecto. Porque nace del amor para tocar el amor. Y aún, y cuando pareciera que este divino juez nos hiciera mal, es en vista de sacar un bien mayor. Es la única finalidad. Pero, nosotros, nos, 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 empecemos, ¿cómo se dice? Nos amachamos, nos amachamos a ver a Dios como un juez humano. Como términos humanos. Sí, y perdón, pero hacemos de un Dios un hombre, y no es eso. No, no puede ser eso. Yo creo que va por ahí. Sí, 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 digo, definitivamente cuando, cuando lo explicas, sí se traslada a no poderlo definir con términos humanos. Porque, y el ejemplo que das del juzgado, digo, y es otro de los tantos, de los tantos cuestionamientos de, de decir, bueno, este, ¿qué pesa más, la justicia o la misericordia? Eh, pero no podemos encasillar a Dios en, en un concepto humano, en un concepto, este, eh, que podemos entender con términos humanos. Aparte también, digo, como decían algunos científicos, pues no le vamos a decir a Dios qué hacer tampoco, ¿no? Este, dejemos que sea Dios, que Él haga lo que, lo que, lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que corresponde. En ese sentido, cuando decimos, eh, que Dios nos da libertad de, de creer o no creer, de acercarnos o no acercarnos, este, porque también son otras de las preguntas. Cuando decimos que Él nos da la libertad, se vuelve algo ya no tan libre, porque Él nos la da. No sé si esto esté mal planteado y en realidad sea que somos libres, no que Dios nos da la libertad. No sé si me, si me, si me explique. Dios nos da la libertad y somos libres. Pero esto se comprende desde el punto de vista que nosotros no somos los creadores de nosotros mismos. Si nosotros fuéramos los creadores de nosotros mismos, si hubiéramos, nos, hubiéramos nacido por, por lo que queríamos, pues entonces allí, pues ni quien te da ni quien te quita, eres tú el que. Pero en tanto que nosotros somos la consecuencia del amor de un ser primero, la consecuencia de la acción de un ser superior a nosotros, pues hay que partir de nuestra realidad. Somos estos y nos damos cuenta que en este vivir, en este proceder nuestro, experimentamos una libertad que no poseemos y, y pues, y de la cual, pues no somos generadores. Si somos, 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 somos como autores de las consecuencias que nosotros podemos, de, 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 de lo que nosotros hacemos, pero finalmente este también es un, un, un fruto de la libertad. Yo creo que, que puede ir más por ese lado, pero no sé, habría que, que buscar. Sí, sí, es, 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 es justo eso, ¿no? El planteamiento. Ahora, ahora, esto presupone que nosotros ya hayamos descubierto a Dios como nuestro creador. Sí. Porque la, quítale a la ecuación, el, quítale a la ecuación el factor Dios y tú dices, bueno, yo me doy cuenta que soy poseedor de una libertad. Yo, yo puedo elegir el bien, elegir el mal. Allí ya me doy cuenta que, que, que poseo esto. Luego, eh, saber de dónde viene, habría que preguntárselo. Pero, que poseemos una libertad, sí la poseemos. Y justamente, digo, continuando con, con preguntas así, que tengo aquí en el acordeón, este, rando, de alguna manera. Eh, que, me gustaría saber la posición, bueno, tu posición y la posición de la iglesia, este. Me quieres comprometer. No, 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 porque si es una pregunta que a lo mejor, este, pues, creo yo que no hay respuestas, este, aún todavía. Eh, ¿cuál sería la posición? El chupacabras no existe. ¿Cuál sería la posición de la iglesia si en algún momento se, se, se llegara a hacer contacto o se descubriera que, que hay vida inteligente en otros planetas? Eh, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la iglesia. Pues mira, yo creo que aquí no diferiría tanto en cuanto lo de la iglesia porque pensamos igual. No, no, pero, eh, digo, por eso también la, la importancia de, de la razón humana, de la inteligencia humana. Eh, yo no soy mucho de hablar de los posibles porque, pues, es igual entrarte en el mundo, entrar en el mundo del imaginario y, pues, no, no acabas. Ahí te la llevas. ¿Y qué pasaría si Goku en realidad, si existiera y viniera y las esferas del dragón? Eh, pero, en el, en el caso hipotético que llegara un, un, un ser extraterrestre que viniera a tomar contacto con, con la humanidad y un ser, eh, con una inteligencia desarrollada como la nuestra o más desarrollada que, que la nuestra, pues, obviamente, yo creo que allí, eh, bueno, a mí me apasionaría en el sentido de que, es decir, hay, hay, hay que descubrir, hay que, hay que tener contacto, hay que ver, hay que, pues, sí, hay tantas cosas tan, tan, tan bellas que se podrían hacer, pero, eh, no conviene tanto echar a andar el ratón en esas cosas que son imaginario. Hasta el tanto no, no, los sentidos no lo capten, la inteligencia no lo toque, pues, no conviene el tiempo perder, no conviene perder el tiempo. Sí, la iglesia no tiene una respuesta todavía. Es que, creo que en, la, la iglesia no se puede pronunciar en cosas que son ficticias. Eh, miran, eh, algunos, bueno, no, ahí la digo. Es que, mira, yo, yo, eh, a lo mejor dentro de este, de esta ciencia ficción, este, yo, yo, yo me pregunto. Solo, perdón que te interrumpa, cuando diga, cuando digo que son ficticias, no lo digo en el sentido de que no existen. Ajá, sí, sí. Pero, por el momento están en nuestro imaginario. Sí. Eh, 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 no me, no me cierro, no digo, no existen, no, eh, no, no es de Dios pensar así, y, no. Simplemente, nuestra inteligencia humana, hasta el momento, no ha tenido un contacto con estas realidades. Y, al no tener un contacto como tal, no podemos empezar a, a crear novelas. Sí. No más. Sí, sí, sí. Digo, justo, justo, este, por eso, por eso voy, porque, digo, no son, no son hechos, ¿no? Este, son cosas que, que nos imaginamos que, que, y algunos quisiéramos que sucedieran, en el buen sentido, ¿no? Pero, pero a lo que voy es esto. Noto lágrimas en tus. Pero, a lo que voy es esto, viendo estos casos hipotéticos, nosotros aquí, en, en nuestro conocimiento, en nuestra tierra, este, pues tenemos este conocimiento de Dios a lo mejor, este, suficiente, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué pasaría? Ese es mi, mi cuestionamiento. Si, en algún momento, se, se contactara con una vida extraterrestre o vida inteligente en otro lugar, y tuvieran esta misma creencia. O sea, ese, ese es un poquito, eh, mi cuestionamiento, sería una prueba irrefutable para los no creyentes de que hay alguien más detrás de todo. Lo, lo hablo así como esta parte de ciencia ficción, porque, este, obviamente para llegar a eso, pues no estamos, yo creo que, ni cerca, ¿no? Ajá. Y, y, y lo, lo, lo platico así porque, no, ni siquiera es utópico, ¿no? O sea, no es como que es algo que estamos esperando, o sea, vivimos nuestra realidad aquí, y este, y aquí es donde hay que echarle ganas, ¿no? O donde hay, donde hay, donde hay que chambear. Pero en estos casos donde estas cuestiones, estas, estas preguntas, estos ataques hacia los creyentes, este, existen, yo digo, pues, ojalá, el deseo es que existiera vida en otro planeta, y que tuvieran la misma creencia, porque no hay prueba de que nosotros fuimos a decirles que creyeran en Dios. O sea, o sea, tuvieran, este, ese, ese otro tipo de, de, de contacto que Dios se haya hecho presente con, con estas otras, este, inteligencias, o no sé, digo, estamos hablando, o estoy hablando de un caso, este, hipotético, claro, ¿verdad? Bueno, en este caso hipotético, y con el afán de hacer ciencia ficción, eh, mira, yo, yo pienso, bueno, primeramente, eh, creo que, que si hubiera una, una raza que descubrí, eh, como decir, haya descubierto, eh, a Dios, al ser primero, eh, eso creo que, que se pudiera dar, eh, después, no creo que el caso hipotético aplique en, en la fe judio-cristiana, en, en qué sentido, en el que, eh, es que, eh, es que vemos en la fe judio-cristiana que ha habido una predilección de Dios para el género humano. Ya. Y, y ese es el, 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 el porqué de toda nuestra, de toda nuestra fe. Pero, eso por un lado, por eso digo, no, si, si hubiera una, creo que sería más, más, eh, habría mayor posibilidad de que alguna raza, eh, eh, con una inteligencia desarrollada pueda descubrir un ser primero, un, un primer motor, eh, el ser de, el creador de, de todo cuanto existe. Eso pudiera ser más factible, si tiene inteligencia, pero descubrir a, a Jesucristo, descubrir, eh, a, al Dios del pueblo de Israel, se me haría más difícil. Ya. Salvo que anden vuelteando de aquí a allá y, ya hayan venido varias veces. Pero, ahora, también tú preguntabas, ¿esto sería prueba irrefutable para que los demás creyeran? Yo pienso que no. Ok. ¿Por qué? Porque, mira, así como nadie experimenta en cabeza ajena. Ah, ya. Nadie se hace cristiano sin encontrarse con Jesucristo. Eh, es, yo, yo pienso que sería en ese sentido. Sí. Aún y cuando ya hubiera, bueno, simplemente ahorita, ¿para qué vamos tan lejos? Tantas culturas que han abrazado la fe y todavía tenemos. Sí, entiendo, entiendo el, el, el punto, ¿no? Este, yo, yo lo decía un poco más como, este, eh, con, con, con las posiciones de decir, a ver, ¿cómo, cómo, cómo me, cómo me muestras que existe algo más? Eh, no tanto en la creencia o en la aceptación de, de, de Jesucristo, sino, eh, en, en, en el, en el origen, vaya, de la creación, del universo. Entonces, creo que iba un poquito más hacia allá, si hubiera habido, si existiera en algún, en algún mundo hipotético ese, ese, ese contacto. Creo que podría ser una, una, una respuesta irrefutable de que hay alguien, un arquitecto del universo. Pero, pero, insisto, que aún y con todo esto, eh, yo creo que siempre habrá, digo, habrá que ver la naturaleza de los otros, porque también pensamos en, en los otros. Como nosotros. A partir de nuestra naturaleza, ¿ves? Esta es la dificultad del por qué no podemos empezar a pensar en algo que no conocemos. Sí. Porque estamos haciendo hombres aquellos que decimos no son hombres. Que caemos, caemos un poco en lo que hacen quienes, quienes ponen a Dios en, a nivel humano. Sí, 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 ahora, por ejemplo, también, digo, aún y cuando, cuando el, el cristianismo, bueno, hablo del cristianismo porque es la fe que profeso, Pero aún y cuando el cristianismo se ha expandido por todos los rincones de la tierra en todas las culturas y ha habido otros que nos hablen de Dios, aún y con todo esto sigue habiendo personas que no han asumido esta verdad y yo creo que pudiera ser lo mismo. Sí, entiendo el punto, que incluso aunque volviera a venir Jesucristo la gente no va a creer. Sí, hombre sin ir tan lejos, cuando andaba aquí entre nosotros, ¿cómo se batalló? Sí, exacto. Entiendo la posición. Me gustaría también preguntarte desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de religión, ¿qué es el alma? Hablando como este ente inmaterial. El alma es, como se entiende en algunas posturas filosóficas, es el principio de vida y movimiento. Todo aquello que posee un movimiento autónomo y una vida, posee un alma. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay vida y movimiento autónomo? Pues porque crece, se reproduce, come. El alma es lo que viene a hacer más compleja la materia. La materia nos damos cuenta que, por ejemplo, hay elementos que no poseen estas cualidades de las que hablamos del movimiento, de la vida en todo lo que implica, que es el crecer, el gustar, el comer, el digerir, el respirar, toda esta complejidad. Entonces, pareciera que todo aquello que se mueve por sí solo y que posee la vida, tiene un alma. Allí, los que saben, han dividido o han clasificado el alma en tres, han hecho la distinción de tres almas, vamos a decir, de tres tipos, voy a decir. No soy maestro de filosofía, pero ahí voy a ver de qué me acuerdo. Pero, por ejemplo, tenemos la experiencia de un alma vegetativa, es decir, la que poseen las plantas, los árboles. En ellos encontramos vida y encontramos movimiento. Y diremos, pero los árboles ni corren, pero el crecer ya es un movimiento también. Entonces, en este tipo de seres encontramos este movimiento, este principio, esta gran potencia que viene a hacer que todo un ser se vuelva más complejo y que tenga también un principio y un fin, que es la experiencia que tenemos aquí. Entonces, encontramos primeramente en las plantas esto, en un alma vegetativa. Después también encontramos un alma animal. Los animales nos damos cuenta que poseen también una vida, un movimiento, pero con una complejidad mayor. Porque si tú le das una patada a un árbol, pues no se va a quejar, te va a regañar, se va a enojar, porque no tiene pasiones. Pero un animal, dale una patada a un perro a ver qué te hace. Avientale una piedra a un toro a ver si no te sigue. Vemos que en estos seres, en los animales, pareciera que hay este principio también. Un principio capaz de causar un movimiento autónomo, es decir, que no es que lo mueven, es que se mueve. Y es esto lo que viene a crear en él una autonomía. Y además que esta misma potencia, esta misma fuerza, es capaz de dar la vida. Por eso la vida que hay en estos seres, es capaz de engendrar, es capaz de crecer, de respirar. Entonces allí parece que hay una complejidad mayor en esta alma animal. Finalmente, otro tipo de alma que parece que hay es el alma espiritual, que es la que posee el ser humano. La particularidad de esta alma espiritual es que hay un desarrollo mayor, una nobleza mayor en este tipo de alma. Porque no solamente posee la vida, el movimiento, sino que además posee en sí dos potencias muy grandes y nobles. Que es la capacidad de buscar la capacidad de buscar la verdad a través de la inteligencia y la capacidad de amar a través de la voluntad. Esas dos son las facultades del alma espiritual, la inteligencia y la voluntad. De allí que hasta donde tenemos experiencia no hemos encontrado un ser, voy a decir, tan filántropo como el ser humano. O tan sediento de la verdad como éste, capaz de crear, de hacer grandes creaciones. El hombre, por ejemplo, hasta donde tenemos experiencia, es el único que tiene sed del conocimiento, de la verdad. De allí que no haya cultura en la cual no se encuentren bibliotecas. Son algunos de los aspectos de los que nos damos cuenta que pareciera que hay un alma diferente a la de los animales, a la de las plantas. Ahora, el descubrimiento del alma no se hace a través de un método científico. Porque el alma es, pues ya lo decías tú, el alma no es mesurable. No podemos medir, aunque hayan algunos que lo quieran medir. Que dicen que pesa 23 gramos. Pero de lo que sí tenemos experiencia es que cuando el alma deja de informar la materia, deja de animar la materia, cuando no sabemos qué pasa con el alma. Pero parece que hay un momento en el cual la materia no es capaz de seguir conteniendo el alma, que pareciera como que hay una separación, como que esta potencia, esta radicalidad en la vida que posee el alma, cuando la materia ya no puede asumirla, parece que se da una separación. No sabemos si desaparezca, si continúe. En todo caso de lo que somos testigos, es de que la materia apenas se ve separada del alma, empieza la materia a corromperse y enfrentar un condicionamiento totalmente distinto y que pierde todas sus capacidades. Este fenómeno es lo que se conoce como la muerte. Por eso, además de todo lo que se dice del peso del alma y del desprendimiento y de que se ve como una especie de humo y que no son cosas comprobables, al ser diferente a estos otros tipos de alma, es la única que puede llegar al cielo. Bueno, ahí ya entramos en tierra cristiana o judeocristiana. Del lado de la fe, podemos decir, ¿por qué Dios creó esta diversidad? ¿Por qué hay almas vegetativas, animales y estas espirituales? ¿Por qué solo en el alma espiritual parece que esta potencia de la inteligencia y de la voluntad están tan desarrolladas? ¿Por qué pareciera que el hombre es aquel que se diferencia sobre lo que vemos creado en cuanto a que tiene esta capacidad de buscar la verdad, de amar de una manera totalmente diferente a la de cualquier otro ser que podamos tener experiencia? Todavía más, ¿cuál es la finalidad última de estas dos potencias? ¿Por qué el hombre, a lo largo de su caminar, de su peregrinar en esta vida, parece que siempre se verá atraído hacia lo bueno, lo bello, lo verdadero? Porque pareciera que en la esencia del hombre está marcado el que tienda siempre hacia esto. Y más allá de ser movido por una pasión o por una utilitariedad, parece que cuando mejor tiende hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero, es cuando el hombre sabe aliar su corazón y su inteligencia. ¿Será que hay una realidad superior que represente en sí lo bueno, lo bello y lo verdadero? De tal forma que el alma encuentre la saciedad de su sed en este ser. Si es así, pareciera que es allí donde nos damos cuenta del porqué solo el hombre puede tocar a Dios. Y cuando hablamos de tocar, lo decimos a un nivel espiritual. El ser inmaterial que es Dios no se puede tocar más que a través de estas dos facultades, corazón e inteligencia. Y digo corazón entre comillas porque el corazón es un órgano. Voluntad e inteligencia. Durante lo que hemos estado platicando y ahorita que se aterriza, todo esto de que estas características o estas capacidades nos acercan a buscar a Dios, a tener esa cercanía con Dios. Y lo has mencionado mucho, buscar a Dios o buscar lo trascendente a través de la inteligencia. No es meramente una cuestión emocional, no es meramente cuando tenemos una conexión con Dios de que siento bonito y ya. El sentimiento interviene, sí, creo yo, pero no es meramente una cuestión emocional el hacer contacto o el tener una cercanía con Dios. Y en ese sentido, y es una de las, bueno, me gustaría terminar con esta pregunta. Buscar a Dios a través de la inteligencia, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Me refiero un poco a que, y te he escuchado decirlo, el hacerlo en conjunto, el hacerlo en comunidad, el que no sea individual. Esta plática que tenemos ahorita que, que nos acerca un poco a cuestionarnos, a preguntarnos, a conocer la posición del otro, la pregunta. De alguna manera estamos poniendo en la mesa nuestra inteligencia, este, a lo mejor, en la justa medida para poder seguir comprendiendo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de compartir esta inteligencia y buscar esas verdades? Pues siempre creo yo que, que se busca más la verdad cuando uno ama y cuando uno busca acompañado de un amigo. La, la amistad es capital para la búsqueda de la verdad, para la adquisición de la sabiduría, para tocar la sabiduría. A mí me gusta mucho como Sócrates filosofaba. Cuando, cuando quería filosofar con alguien, cuando quería buscar la verdad, cuando quería tocar la sabiduría, antes de hacer cualquier cosa, le decía al otro, ¿será que tú y yo somos amigos? Si el otro contestaba que sí, él decía, entonces podemos buscar. Porque cuando hay una búsqueda de la verdad con el amigo, se va más lejos. Y mira, insisto, conviene que todo esto que hablemos lo aterricemos en nuestra experiencia. Cuando, cuando estás enojado porque viste al amigo, a la novia, a la no sé qué, con fulano, con sultano y ya estás lleno de celos y estás que no quieres ni verlo. Y allí estás abrazado por la pasión y te cierras a la búsqueda de la verdad. Pero cuando tú te vences a ti mismo y dices, a ver, basta, no puedo estar todo el tiempo celando al otro, acaparándolo, aprisionándolo, cortándole su libertad. Además, ¿quién es la otra persona? A lo mejor era no sé quién. Y ya vas, te sientas y dices, mira, pues te quiero compartir una lucha que tengo. Cada que te veo con esta persona lucho mucho porque yo pienso que faltas al amor que yo te tengo. Y volteas al otro y te dice, pero si es mi prima, es mi primo. Pero ya cuando hay la disposición de la búsqueda de la verdad, se puede tocar la realidad. Y es que desgraciadamente el hombre, si no busca con el otro, se estanca o se encierra en su ideología. Y creo que este es el más grande mal de nuestro tiempo. Si las ideologías han logrado tomar un gran peso en nuestra sociedad contemporánea, es porque el hombre ha dejado de buscar la verdad y todavía más no ha sabido buscarla con el otro a través de la amistad. Es esto lo que hace que una ideología encuentre su fortaleza. A mí me sorprende mucho, pero cuando un tirano quiere imponer su ideología, acaba primero con los que buscan la verdad. Ahorita digo que lo dices y creo que ha predominado mucho ese individualismo y ese yo hago esto porque creo que es lo correcto, pero no existe o se ha perdido un poco esa búsqueda en amistad, esa búsqueda en comunidad. Y creo que representa un poco lo que tú vives que es en comunidad. Y digo ahorita, tener esta plática de alguna manera sí es un acercamiento que a lo mejor la invitación es a que si alguien está interesado en este tipo de búsqueda de las verdades, pues que lo haga en compañía, que busquemos este acompañamiento. Yo voy a plantear el dinamismo de manera diferente. Si quieres mantener una amistad para toda la vida, busca la verdad. Si quieres terminar con una amistad, no busques la verdad, no dialogues, aíslate y así la amistad se acaba. Sí, se pierde. Pues quiero agradecerte por este, este casi, un poquito, casi dos horas de plática que la verdad se van muy rápido. Y en esta plática tú te diste cuenta que son preguntas básicas, sencillas, que a lo mejor las personas que pueden estar viendo, pues tengan una primera interacción. Pero sí me gustaría que en otra ocasión tuviéramos también la oportunidad de que pudieras estar aquí y tener otra plática también, profundizando otros temas. Pero ahorita me siento muy contento y quiero agradecerte por darte el tiempo de venir y de participar y de apoyar este proyecto. Pues decirte también que yo me siento muy honrado, de verdad te lo digo, y muy contento de poder aportar un granito de arena. Para mí de verdad, admiro mucho lo que haces, me da mucho gusto que lo estés haciendo, te aplaudo por esto y te animo a que lo continúes. Y sobre todo, cada persona que aquí se siente, haz lo mismo que hacía Sócrates, será que somos amigos, busquemos juntos la verdad. Y es así como los otros también van a verse tocados en su corazón, en su inteligencia, con la verdad que aquí se toque. Gracias. Pues gracias y definitivamente hay que seguir buscando la verdad a través de la inteligencia. Me quedo mucho con esa frase, buscar la verdad a través de la inteligencia. Y pues a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final del video, los invito a que se suscriban al canal, a que compartan y a que le den like. Y pues que sigan viendo los episodios que ya hemos compartido y los que vienen más adelante, que pues así como este episodio, también van a ser de mucho provecho. Y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!